... varios allanamientos, porque hemos identificado a varios de los responsables que llevaron adelante estos daños en el Malvinas, Argentina. Ya hay tres detenidos, los cuales ya están a disposición de la justicia. Tenemos un menor identificado, que fue positivo ese allanamiento, pero es menor. Y dos pedidos de captura, entre ellas la hermana de Daniela Aguilera, Carla Aguilera, que en ese momento estaba a cargo, por decirlo de alguna manera, de la barra, dando instrucciones y que en las cámaras se ve claramente que ella daba instrucciones a todo el grueso de la barra. Van a ser puestas a disposición del programa de Tribuna Segura, así que no van a poder ingresar a un estadio en los tiempos que vienen y vamos a solicitar que sea por tiempo indeterminado. Ya se han solicitado los presupuestos correspondientes para pasárselo al club y si el club no cumple, después se pondrá a cargo de ello. Lo arreglará el gobierno provincial, pero sí se va a poner a cargo del club Godoy Cruz, en los cuales se estimaba alrededor de 25 millones de pesos aproximadamente los daños.